El Google Opinion Rewards Una app que te da pasta por responder dos o tres preguntas al día Si, para meterle pesetas al Pokémon GO ahí gratis Bueno, yo lo uso para comprar música, pero cada uno con lo suyo Los modos del... Del Plug-Ink Cremit Yo el Plug-Ink me lo desbloqueé todo entero, ¿cómo es? Bueno, Pato, lo quieres, Pato A ver, voy, 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 voy Ya está, ahí voy Vamos De esta cae Los trickers, furia sobra, eh Y hay buena petita con mis Uf Ahí estamos Ahí estamos Un buen inicio ¿A la muerte? Ahí, ahí Me voy No, 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 no Moveros por todos lados y dejar áreas en el centro El charco ahí bien centradito No, no, no Está aquí en charco, pero ahí medio Ahí medio Ahí, mierda Ahí paseado por el charco Y ahí el boss encima del sarco Ahí paseadito, claro Ese es, ese es el lugar Es que luego tiro ahora el bloqueo de escudo y luego tiro a otro Y resulta que de repente, bueno, no me había pegado así que no se lo he visto 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 Hombre, espero que sí Solo veo gente volando Es que es para testear a qué distante está mal, eh Eh, burbujas Brrrrrrr Qué mal, qué mal En una de estas nos hace un plano ¡Hostia! Muerto, muerto Vamos a revivir ahí, vamos a revivir ahí al muerto Va, pues no pinches mucho más porque debes estar cargadito de stacks Podemos ir encima Solo tengo siete ¡Pártense! No está mal Aparecen más que sustos ¡Venga! Yo no tengo ninguno Cuidado Yo no sé ya muy bien dónde aterrizar, eh ¡Cuidado! 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 ¡Ay, Dios mío! Que salimos de aquí ¡Cuidado! ¡No tengo DPS! Sí, de aquí solo se sale matando un primero Ahí, venga, por otro lado Venga, pero que el chat ¡Mierda! Bueno, creo que esto de tocar el agua ¡Paseado! ¡Paseado! ¡Moda, bueno! ¡No vamos a sacar la vida! ¡Mira! ¡Lo sacaremos con Brett! Venga, ahora igual pero bien Aquí lo bueno entre los horrors de una fase no te persiguen a la siguiente Bueno, esa fase de la tercera es la cuarta Los horrores están faltos Los horrores tampoco Los horrores tampoco ¡Bien! 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 Para que me haga la cara y te quedas al lado ¡Bien! 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 Por favor ¡», por favor. Me voy a buscar la rapididad. ¡No, me da como por eso! Traedlo al centro, traedlo al centro Hay unas tierras corruptas que se están perdiendo Traedlo al centro, traedlo al centro 39 Voy a hacer solo auto-attaque si ya está 35, vale Mierda, he comido eso en mal momento 3 Marcos 27 Paramos 26 28 28 Seguid, seguid, seguid 26 con 5 25 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 24 25 25 25 25 25 25 Calizos. Nos da para ver el último boss, bien. No vamos a un evento larguísimo o algo. Habrá que pegarle a este, por favor. Hostia. ¿Quién dijo que el fuego quema? No, el fuego es duro. Claro, te veo un poco desnudo. No tienes frío así en el pecho. Yo no tengo, yo no estoy desnudo, tío. ¿Ves? Cayó a esto, por cierto. Esto es madura, que es un juego de... Oh, un diario, somos. Pero la verdad es que está un poco raro en Daniel. Marco de largos. Un ajedrez. Un ajedrez. Mursat. Es Mursat. Buah, tío, menudo... Es malta azar, tío. Menudo hackematle acaba de hacer ahí. Buah. Buah, yo estoy movido. Perfecto, tío. Que me tenezo aquí los carriles. Eventooo. El truco está en que no te boten encima. Buah, tío. El truco está en coger el grifo. Pues esto es un bebé, tío. Que hay que cogerlas, tío. Hay que cogerlas. Ya, pues. Dan puntos, ¿no? Sí, tiene tinta, eh. De experiencia. Ah, este sí. Te matan y está aquí el tío. Nunca lo veo. No sé de qué darían vida, ahora no. Pensaste que ser un crono hular te salvaría a veces. Creo que hay que matar esas cosas, eh. Poco difícil con el perrito, eh. Al guardión de la pida este. No sé quién pueda. Buah, sí. O tomas a... Hostia. Que con el perro este te hacen mucho las bolitas, eh. Esto. Por mi lado fui yo solo, ¿verdad? Hombre, aquí... Reci está al suelo. No sé cómo ni por qué. Sí, porque de las bolas esas pegan duro. Yo estoy arriba. Te digo. Porque la bola está aquí, Leo. Es que vayas a la bola. Ábrete camino entre los siervos hasta llegar al caldero. No hace falta matar, creo yo. Aquí arriba somos dos, eh. No. Yo creo que es... Correr pa'lante y fuera. Hemos llegado... Se llenó un poco la barra, creo, cuando matamos al caldista. Sí, yo es que no sé dónde dice. Sé que es donde están diciendo que están. Pero yo estoy... Tienen que llegar a la... Tengo una cornisa. Pero si ha llegado arriba... Pues todo a la... ¡Ah! Vale, llegué. No sé a dónde, pero llegué. Vale. Tío, estoy quemando... Estoy quemando un elemental de fuego. Vamos por el evento para que el próximo día haya que repetirlo, tío. Yo le estoy metiendo veneno, ¿sabes? Uah, es verdad. Uf, que ahora... Yo estaba... Cuando empezamos que había que hacer la movida esta del principio... Sí, vale. Igual... Igual... Igual este queda desbloqueado. Tampoco hay que ser tan negativo. Igual da recompensa y esas cosas. Igual es como el Castillo Retortido. Para la semana que viene no creo que desbloqueado. Seguro que... Seguro que haga cuatro oro. Pero este es el boss final. Pues sí, probablemente sea el final este. Quedamos presupuesto. Se nos acabó el tiempo. Pues el boss final más... Difícil de la historia. Interesante. Más... Más mejor. Más mejor. Accede al caldero. Y detecta a Kadim. Eh... No nos han dado ni oro. Síiii. Vamos al caldero, a por mi pre. Este pre-evento de gol se me ha gustado. Ha dado poco. Sobretodo porque no tiene recompensa. Wow... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, eh! ¡Chao! Guaaal... Ah, vale. Buah, chaval. Menuda pelea. Bueno, ya he sacado un arpa extendido. ¿Has sacado un arpa extendida? ¿Dónde se ha comprado? Este tiene dos lobos. Eh... ¡Pierda! ¡No cago en la puta! ¿Qué es eso? ¡Me meto cero! ¡Ah! ¡Que tú puedes caer! ¡Porque no se! ¡Peleando! ¡Peleando! Estoy... Pepe, estoy atrapado. ¿Habrá que pegarle a la lámpara? ¡Hay una hidra! ¡Hay una hidra! ¡Hay una hidra! ¡Hay una hidra! ¡Hostia! ¡Eso no se hace! A todo esto. Si caminas de un triángulo a otro... ¡Adiós! No, ya. ¡Ah, muy bien! ¡Vence a Cuchillo! ¡Vale! ¡A todo! ¡Aaah! ¡Hostia! Vale, bien. Me vale como experimento. Lo tiramos este try y nos vamos a dormir, ¿vale? Pero... Pero el modo desafío, por dios. Activa ahí el modo desafío. Yo quiero ver de qué va el boss. ¡No! ¡No! ¡No está quedando muy claro! Bueno, los blancos ya se quedan más. Mira, ahora se van a separar los triangulitos de estos de la tribueta. ¡Vamos a pegarle! Lo peor es que los triángulos están formados por triángulos. Así que se pueden separar de varias formas. ¡Cállate la lámpara! ¡Cállate la lámpara! ¡No piséis! ¡Ahora podéis caerlos! ¡Ey! ¡Cállate la lámpara en el bicho de Tomonos! ¡Tomonos, se va! ¡Ah! ¡A la asura! ¡A la lámpara! 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 Estos son… ¡Eh! ¡Que vuelo! ¡Que no aterrizo! ¡Estos son deimos de la hostia! ¡Ah, cabrón! ¡No me dejó de dar! Sí, sí. Esto tiene 20 y 50 mecánicas, ¿no? ¡Una hidra ahí! Yo solo veo que están saliendo elementales de lava todo el rato que pone potencia Kadim. Pero a ver, el tema es que hay una hidra del otro lado. Había una lámpara en el centro antes. O sea, han pasado muchas cosas. Sí, la lámpara creo que fue por no meternos en el círculo verde. Han pasado muchas cosas y no sabemos por qué. A ver. ¿Cuáles fueron? ¿Sabéis lo que era pasar? ¡Que me han metido! ¡Que me han metido en todo! ¡Que me han metido en todo, chavales! Bueno, rapaces. Otro día más. Estoy rodeado de biches. Acaba de romper toda la plataforma. Bueno. Este… Parece sencillo.